El pasado fin de semana, el Instituto Nacional Electoral autorizó la retención del 50% de los recursos destinados al Movimiento de Regeneración Nacional, a fin de que este dinero sea usado para la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, esta renuncia de Morena a la mitad de sus prerrogativas ha dejado algunas dudas en la manera en que se ocupara el dinero, tomando en cuenta que el INE deberá regresar estos recursos a la Tesorería de la Federación. De acuerdo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, mensualmente se irán recibiendo más de 103 millones correspondientes a los recursos de Morena, hasta sumar poco más de 858 millones de pesos. Debido a que los recursos de los institutos políticos solo pueden ser ocupados para fines partidistas, los partidos no pueden hacer donaciones directas, por lo que este dinero deberá ser administrado por la Federación. En este tenor, el gobierno federal será el encargado de decidir en qué se ocupará este dinero, lo que provoca también muchas sospechas, pues no habría claridad absoluta en el uso que se le dará a estos recursos en la lucha contra el coronavirus. Por este motivo, sería un acierto si el gobierno transparente el uso de que se le dé a este dinero, para que este millonario monto no se pierda en el bolsillo de la administración López Obradorista. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.